no solamente espiritual, también en un tiempo de lucha diaria, porque la pandemia de la COVID-19 nos ha traído muchísimos problemas. Uno de ellos son los problemas económicos. Y el que menos en esta temporada necesita un puesto de trabajo. Y desde aquí, desde RPP, en Conexión, queremos ayudarles a poder realizar un currículum que atraiga, que convenza. Bueno, y es justamente de lo que vamos a hablar esta tarde. Así es que muchísima, muchísima atención. ¿Cómo podemos hacer? Más de un millón de personas perdieron su empleo en el país por la crisis generada por esta pandemia de la COVID-19. ¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta para buscar un empleo durante la pandemia? Víctor Tejerina, gerente general del Laboratorio de Talento, está con nosotros para contarnos cómo está. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Es difícil para muchos en estos momentos el conseguir un trabajo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo buscar trabajo en este tiempo de pandemia? Bueno, como bien decías, más de un millón de personas han perdido su trabajo en esta época por restricciones, sobre todo en la economía, en las leyes, que han cerrado muchos negocios. Y esto ha hecho que las empresas se retraigan de esta manera y que comiencen a haber un ahorro de costos, aminorando su planilla. Entonces, es actualmente ya una necesidad comenzar a mejorar el proceso de selección para que uno pueda conseguir trabajos. Poco a poco se va reactivando la economía y se van abriendo mayores puestos. Pero estos puestos están siendo cada vez más peleados por la cantidad de gente que está buscando. Entonces, ¿cómo diferenciarse? ¿Cómo diferenciarse? Obviamente, uno tiene que tener un buen currículum. Ese buen currículum tiene que ser digerible. Hablamos de digerible, que tiene que ser muy fácil de leer y encontrar esos puntos claves para que las personas de recursos humanos, los headhunters, puedan tener tu currículum con mayor entendimiento y rapidez. Víctor, pero el mercado también ha cambiado, ¿no? El mercado ha cambiado precisamente a raíz de la pandemia y hay que conocer también el mercado. Sí, sí. De hecho, actualmente tenemos estos buscadores que son LinkedIn, Boomerang y otros que tenemos dentro del mercado. Entonces, uno tiene que estar muy atento a estas nuevas formas de buscar trabajo y también a las nuevas dinámicas. Hay nuevas dinámicas de entrevista, hay nuevas dinámicas de procesos de selección en sí. Sí, entonces uno tiene que estar actualizado. Ya buscar trabajo, como tú dices, no ha cambiado a la forma de que uno buscaba trabajo antes. ¿Y cómo podemos preparar nuestro currículum? De tal modo que sea más entendible, más digerible. Como dices, antes poníamos todo lo que se podía, ¿no? Estudios, experiencia, pero ¿cómo podemos adaptarnos a esta nueva realidad? Sí, como tú dices, ¿no? Antes tratábamos de poner todo lo que uno tenía en base a experiencia, trataba de ponerlo, pues, en dos, tres, cuatro. Antes se veía currículum muy largo, ¿no? Ahora lo que se trata de hacer es un currículum en base a logros, porque quiere decir que tú ya puedes estar dentro de una posición que es muy genérica dentro del mercado, pero tú tienes que poner tus logros, porque eso es lo que jala a la vista, pues, de alguien que está buscando estos perfiles, ¿no? Entonces, quiere decir que todo lo que tú hiciste antes, más que funciones, deben ir qué éxito tuviste en toda tu carrera, y tratar de enumerarlos y ponerlos ejemplificados para que sean mucho más entendibles para estas personas. Acuérdense que no solamente las personas de recursos humanos, dime. Pero además de la hoja de vida, hay también un punto importante cuando uno va a buscar una chambita, ¿no? La entrevista personal, ¿cómo una persona se puede preparar para una entrevista personal? ¿Necesita, por ejemplo, un asesor? Es bastante adecuado buscar a alguien que tenga mucho conocimiento en cuanto a procesos de selección, porque como tú dices, ¿no? La entrevista, saber qué cosas responder ante las preguntas tipo, y también qué puntos recalcar de tu experiencia, ¿no? ¿Cómo abordar este tema de contar los puntos claves que has tenido en tu experiencia como para que la otra persona se interese en ti y te siga preguntando? Entonces, hay metodologías y, obviamente, tener un asesor que te pueda ayudar minimiza también el tema del nerviosismo que ataca a las personas que están buscando trabajo por ese tema de la ansiedad, ¿no? Esta ansiedad que genera el no tener trabajo y decir, bueno, quiero buscar, y ese nerviosismo muchas veces hace que uno termine respondiendo cosas que no debe. Entonces, tener un asesor te ayuda mucho a manejar eso, a manejar el nerviosismo, manejar la ansiedad. Entonces, es bueno buscar a alguien que tenga mucha experiencia en temas de procesos de selección. Víctor, ahora, ¿cuán importante es tener nuestras redes sociales adecuadas? Porque una vez que alguien busca un trabajo, el mismo empleador lo ha escuchado varias veces. Dice, googlealo o busca sus redes sociales para tener una referencia de esta persona. Las redes sociales son personales, podemos poner lo que queramos, pero eso también podría jugar un papel importante para conseguir trabajo. Sí, sí, se ha visto muchas veces, como tú dices, porque empleadores dicen, bueno, ya tengo estos tres ya para la parte final, a ver, para escoger, y muchas veces investigan tus redes sociales, y si eres una persona que de repente pone muchas cosas no muy serias en tus redes sociales, puedes terminar perdiendo algún trabajo. Ahora, ¿cuál es la red social por excelencia para el tema de trabajos? Linkedin, entonces uno tiene que tener un Linkedin muy ordenado, con bastante actividad. Entonces, si estás buscando trabajo y más paras en Facebook o Instagram, estás, creo, equivocado porque deberías estar mucho más en Linkedin, averiguando cuáles son las nuevas tendencias, ¿no? Entonces, hay por ahí un tema muy, muy importante, como tú lo dices, que es muy buena pregunta, el tema de las redes sociales, ¿no? Es un punto de comunicación muy importante para todas aquellas personas que están buscando trabajo, aparte, que también las redes sociales te sirven para contactar a esas personas con las que trabajaste en algún momento e incrementar tu networking, ¿no? Que es muy importante. Trazar contactos y todo eso, ¿no? Exactamente. Exacto. El tema de los contactos es importantísimo. Sí, es fundamental. Sí, 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 exactamente. Esta pandemia en algún momento tendrá que reducir su impacto, así lo esperamos todos. Y en ese sentido, ¿qué sectores pueden, crees tú, reactivarse con mayor facilidad? Para que nuestros oyentes tengan, tal vez, la mira puesta ya en una suerte de camino, ¿no? Laboral. Sí, hay muchas empresas que ya están comenzando a retomar personal porque perdieron mucho en el 2020, cosa que no estaba planeado, y que para este 2021, pues, obviamente quieren recuperar lo máximo posible. Entonces, han habido industrias más golpeadas que otras, por ejemplo, la industria de lujo y toda la parte que no es de canasta básica así muy golpeada. Entonces, esta parte poco a poco se tiene que ir recuperando. Pero la parte que ha sido de canasta básica ha tenido, en algunos casos, hasta crecimiento. Entonces, han contratado más personas. Entonces, ha habido un poco de migración de salir de la parte de cosas no prescindibles a la parte de prescindibles, ¿no? Entonces, consumo masivo siempre va a ser una de las industrias que más personas emplean, y es algo bastante fuerte, ¿no? Entonces, consumo masivo es una de las que se mueve bastante. Y también la industria farmacéutica, que ahora ha habido una preocupación bastante importante por el tema de salud. Entonces, estos sectores han incrementado, más bien, personas que han salido de repente de industrias que no han sido tan importantes para el 2020 y 2021, ¿no? Muy bien. Muy bien. Víctor, muy amable. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por los datos importantes para todos nuestros oyentes. Hemos conversado con Víctor Tejerina, gerente general del Laboratorio de Talento. Así es que ya sabes, menos es más ahora. Los logros. Concéntrate en los logros para conseguir un trabajo, una chambita, en estos tiempos tan difíciles.